Estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor. ¡Gracias! Se acabó el recreo, es hora de visitar Warzone. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contra los malditos hombres! ¡La extracción es imposible! Enemigo entrando en el área Comandante, lamento informarle que Everdance cayó Protocolo de contención iniciado Comandante Que souhaite correr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.